Gracias por haber venido. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar. Aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente. Fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas. Dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me abrite una gota de sangre, yo descenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente. Aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma. Aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca, ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos. Aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me apite una gota de sangre, yo descenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me apite una gota de sangre, yo descenderé mi derecho a soñar. ¡Gracias!